Bien amigos, la apreciada colega Edith Febles ha hecho un trabajo de investigación que ha puesto al desnudo unas compras, unas licitaciones de emergencia que ha venido haciendo el Comité de Operaciones de Emergencia, el COE, con licitaciones flash y además licitaciones en las que participan 80 empresas y más, pero solo hay 5 que ganan, 5 nada más y o coincidencia, fueron constituidas por la misma persona, es decir que tienen un mismo dueño y lo ganan todo. Tenemos el placer de recibir desde su casa a Edith Febles. Muy buenos días Edith. Muy buenos días Uchi, buenos días Amelia, a María que está por ahí, a toda la gente que le sintoniza a esta hora. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a ver primero para poder ubicar a nuestros televidentes, cuáles son las 5 empresas que ganan los concursos en el COE. Vamos a ponerla ahí con su fecha de constitución. Tres de ellas fueron constituidas el mismo día, el 15 de mayo del 2014 y las otras dos, 9 días después, el 24 de mayo del 2014. Ahí las tienen. Sí, bueno, quisiera explicarles así brevemente. Estas son un conjunto de 5 empresas que obviamente están vinculadas entre sí. Yo quisiera decirles, en la pandemia el COE ha licitado una cantidad importante de dinero. El COE no es una entidad que maneje muchos recursos, maneja recursos modestos, todos los años de 4 millones, 3 millones y demás. En esta pandemia el COE ha licitado valores por 267 millones, pero como ha cancelado algunos, solo se hace efectivo 127 millones. De esos 127 millones, el COE ha adjudicado poco más de 68 millones. Esos 68 millones, todos los han ganado tres de estas cinco empresas. Las tres que han ganado son Brad Comercial, Gaustet y Ferroé. Y solo una colita de 267 mil pesos que lo ganó el grupo Carl en una licitación donde Brad Comercial gana 49 millones de pesos. Entonces, estamos ante tres entidades, empresas que son las que llevan la tendencia de ganar todas las licitaciones que está realizando el COE en la pandemia con aportes de dos bancos internacionales, dos bancos locales y aportes del gobierno dominicano también. Cuando miramos estas tres empresas que han resultado ganadoras de estas licitaciones, vamos a encontrar que tienen un récord histórico. Y cuando buscamos la información, vamos a ver que coinciden con otras dos empresas, una de las cuales quedó en el camino, que es Genaca y Gamore. Son cinco empresas que desde el año 2016 hasta la pandemia, hasta el día de hoy, han ganado la mayor partida de licitaciones del COE, con mucho. Tres millones, dos millones, en Navidad, operativos navideños, temporadas ciclónicas, temporadas de Semana Santa. En todos, si ustedes entran a compras dominicanas, al portal transaccional y revisan las cuentas del COE, se van a dar cuenta que esas empresas siempre ganan. Esas empresas, lo único que no les suministran al COE es el gas licuado de petróleo. Y otra empresa ha ganado algunas cositas, pero básicamente son ellos. Entonces, ¿qué pasa con estas empresas? En el proceso de licitación de ahora, por la pandemia, en el estado de sección, se presentaron muchas empresas. Hay un proceso, por ejemplo, que se hizo de 183 millones, donde se presentaron 60 empresas. Y ahí ganó Brad Comercial, con 8 millones, y Ferroel, 49 millones. Tenemos otro proceso de 4 millones para bebidas y demás, 4 millones 199 mil pesos, eso lo ganó Gaustet. Tenemos otro proceso de 3 millones 200 mil pesos, eso lo ganó Gaustet. Tenemos otro proceso de 49 millones, eso lo ganó Brad Comercial y 267 mil pesos, el grupo Caron. Hay otro proceso de 22 millones, se presentan 9 empresas y eso lo ganó Brad y Ferroel, Ferroel, con 14 millones de pesos. En algunos de estos concursos o licitaciones, entregaban partidas parciales, es decir, que no llegaban a completar todo, sino que quedaban segmentadas. Pero lo que han ganado siempre son estas empresas. Algunos también han sido cancelados. Yo debo decir que después que tuve contacto con el COE, por ejemplo, el pasado viernes en la noche, ellos cancelaron el proceso de 183 millones, que ganaba Ferroel, 49 millones, y Brad Comercial, 8 millones. Digamos que es una racha de buena suerte, tres empresas que están ganando todos los procesos del COE en la pandemia. Cuando verificamos estas tres empresas, nos encontramos que son parte de cinco que han ganado históricamente todo casi en el COE. Estas empresas, como decía Uchi, fueron formadas prácticamente el mismo día, dos, un día, otras dos, otro día. Se formaron a la misma hora de esos días y fueron registradas en ONAPI por la misma persona, lo cual demuestra nada más que el vínculo. Son registradas en ONAPI, cuatro de ellas el mismo día, y los cinco registros de ONAPI dicen exactamente lo mismo. Actividad comercial, queda descrito, que se dedica a la importación de máquinas, productos ferreteros, productos de salud, una lista de actividades que quedan exactamente igual. La persona que lo registra es el mismo, Edu Alparmer Gervusen, que es además el accionista o accionista y representante de Brad Comercial, y desde el año 2015 es apoderado de distribuidora Gaustet. Otra característica coincidente en estas empresas, yo visité cuatro de los locales de las cinco, es que en tres de ellas no había absolutamente nada. Por ejemplo, en Lamartín, número 328, donde se supone, opera Gaustet, que es una empresa que ha sido favorecida con contratos millonarios, ahora lo que hay es una empresa de arreglar lavadoras, y el dueño me dijo, aquí no hay nada de eso. Sí, Brad Comercial coincide con la presencia allí del señor que las registró. No necesariamente él es el dueño de todas estas licitaciones, a mí no me parece que lo sea, eso debe decirlo el COE. El COE debe explicar cómo ha hecho negocios con todas estas empresas y quiénes son, en una evaluación de compras y contrataciones, evidenciar porque es un bloque de empresas vinculadas que han sido beneficiadas históricamente en todos los procesos del COE. De eso no hay duda y eso se puede verificar fácilmente. Hay otros elementos que comunican estas empresas, por ejemplo, cuando se registran como proveedoras del Estado, es una lista amplísima de actividades que desarrollan. Esta empresa vende al COE, desde bombillas, literalmente bombillas, hasta respiradores. Están en capacidad de vender porque venden absolutamente de todo. Cuando yo leí ayer que se publicaba el reportaje que salía, qué es lo que venden estas empresas, medicamentos para la nariz, para los ojos, para la piel, medicamentos para el cerebro, medicamentos hormonales, utensilios de cocina, bueno, todo, absolutamente todo, maquinarias, alimentos, frutos secos. Y lo va citando así, en una lista que puede resultar cansona, me escribía un señor y me dieron, bueno, pero esas empresas son tipo Amazon, que venden de todo. Entonces, lo que estamos viendo es algo que vulnera la ley de compras y contrataciones, en el sentido de que se presentan, por ejemplo, una licitación, 60 empresas, pero ya se puede saber por la tendencia histórica del COE, cuáles empresas van a ser beneficiadas, pero además están participando empresas individuales, y esas empresas no saben entre sí que hay un bloque de tres empresas que son la misma en realidad. Esto es lo que se ha quedado evidenciado en toda esta investigación. El COE inicialmente dijo que iban a hablar, no hablamos con la profundidad de lo que teníamos en el histórico, pero sí se sabía que era de estos procesos de compra, en los cuales ya el COE ha tenido que proceder a cancelar al menos dos de los procesos, y ellos mismos dicen que han faltado en esos procesos a la publicidad, a la divulgación, en algunos casos a ofrecer la documentación necesaria a todas las empresas para ponerla en igualdad de condiciones, y que por lo tanto vulneran la ley de compras y contrataciones públicas. En el día de ayer, al tiempo que salía este reportaje, el COE estaba anunciando un nuevo proceso de 123 millones de pesos, y uno de 666 mil pesos. La pregunta es si se seguirá con esos procesos donde tenemos un proceso que en tres minutos se decide, en cuatro minutos, se decide a favor de una empresa histórica, y si todos los procesos van a seguir teniendo las características que hemos visto históricamente en ese organismo. Vamos a ver este full. Sí, perfectamente. Sí, yo quisiera. Sí. Escucha adelante. Sí, ok, vamos a ver este full, ¿verdad? Para que ustedes vean la velocidad de este proceso de licitación. Ahí lo tienen. A las 4 y 49 de la tarde, apertura de ofertas. Y en un minuto, a las 4 y 50, evaluación de ofertas. ¿Qué tiempo tomó la evaluación de ofertas? Dos minutos, porque a las 4 y 52 se pasó al siguiente paso, que es notificación de errores u omisiones. Le tomó un minuto ver que no había ni errores ni omisiones, y a las 4 y 53, adjudicación de la compra a Brad Comercial SRL. Cuatro minutos en total. Efectivamente. Yo debo decir de este proceso, Uchi, que es un proceso en 4 minutos por 49 millones, se le otorga a Brad Comercial y al grupo Carol, que es la única con esa colita de 267 mil pesos en todo este proceso, que el COE, cuando estuve conversando con sus autoridades, me remitieron una resolución que cancelaba este proceso. Pero si vamos a la página transaccional de compras dominicanas, este proceso sigue vigente. O sea, dice proceso celebrado y adjudicado. Quiere decir que en términos de compras y contrataciones, desde el portal del Estado, este proceso por 49 millones, Brad Comercial y el grupo Carol, 267 mil pesos, sigue vigente. Se realizó en 4 minutos, lo cual contraviene, postulado que el mismo gobierno ha hablado ahora en la pandemia, porque se realizaron este tipo de procesos veloces, y dijeron, no, esto debe tener un plazo mínimo. Edith, me gustaría preguntarte, ya que hablabas de la razón social de estas empresas, al hacer el análisis del histórico de ventas de estas empresas al COE, ¿qué tipo de insumos le entregabas? Decías que lo único que no lo suplían era el GLP o el combustible, pero me gustaría saber si incluso cada una de ellas está dedicada a una actividad específica o le ha suplido un tipo de insumo específico al COE, o todas hacen de todo. Y si hablabas también de la cantidad de recursos, ¿es ahora cuando el COE licita con mayor cantidad de recursos, pero los otros concursos que pudiste identificar, ¿de cuánto dinero estamos hablando para que podamos tener una idea? Bueno, estas empresas, desde el año 2016 hasta la fecha, han recibido contratos por poco más de 100 millones, lo que yo he identificado, es decir, yo he revisado 60 contratos desde el 2016. Las características para la revisión de los contratos fue que pasaran del millón de pesos. Hay compras menores de 900 mil pesos, de 800 mil, donde yo vi que algunas de ellas habían resultado favorecidas, pero yo no me detuve a ver ya las compras menores, sino que en compras mayores han sido beneficiadas de más de 100 millones de pesos. Estas empresas sufren de todo, tienen la capacidad de suplir absolutamente de todo, pero es obvio a lo largo de estos años que la empresa que a usted suministra siempre todo lo que es alimentos y bebidas, alimentos y bebidas para el personal, alimentos y bebidas para los operativos, o esta vez alimentos y bebidas para las personas afectadas por la pandemia. No obstante, también se le puede encontrar suministrando otro tipo de artículos. Estas empresas suministran camillas, por ejemplo, cuando el COEA ha necesitado camillas, se la compra a ellos, bombillos se lo compra también a ellos mismos, o sea, están divididas entre los cuatro, siempre te va a aparecer Bratz Comercial, Gaustet, Ferroi, Gamor y Genaca, pero hay una de ellas que queda resegada y otra que tiene menos. Digamos que Gamor y Genaca son instituciones más limitadas, sino que las que siempre están adelante y adelante, y han estado adelante y adelante ahora en la pandemia, es Bratz Comercial, Gaustet y Ferroi. Estas empresas suministraron, por ejemplo, en el huracán Isad, en las temporadas ciclónicas, cuando vienen las temporadas ciclónicas, pero yo vuelvo y repito, el COEA hasta este momento ha tenido compras muy modestas, porque no es un órgano que maneja muchos recursos, ninguno de esos procesos superan los cuatro millones de pesos, hasta la pandemia, o sea, que eran procesos modestos, sin embargo, en muchos de ellos se presentaban otras empresas, que obviamente nunca ganaban. Desde el 2016, hay muchas empresas dominicanas, que se presentaron al portal y dijeron, nosotros queremos participar, participaban, pero perdían, nunca ganaban. Y hubo, por ejemplo, un proceso donde yo vi que se presentaron las cinco empresas consolidadas, y una empresa que no era de las cinco, y ganó una de las cinco. Es decir, esa ha sido la tendencia durante todos estos años. Ahora, cuando el COEA anuncia licitaciones superiores, ya, por ejemplo, una licitación importante, 183 millones de pesos, pues ahí se presentan muchas empresas dominicanas. En esa partida, lo que se iba a adquirir, básicamente, lo que ellos han adquirido en esta temporada son insumos médicos, mascarillas N95, trajes de protección personal, incluso hasta respiradores. Eso es lo que el COEA ha adquirido y tiene pendiente todavía adquirir. Cuando se presentan estas 60 empresas, algunas son descalificadas de entrada porque le falta documento, cinco descalificadas de entrada, quedan 55. De ese dinero se adjudica solo una parte, 49 millones que se le adjudica a Ferroi, y 8 millones que se le adjudica a Bras Comercial. Y ganan las mismas empresas que han ganado siempre. Yo debo decir que como ya tenía el histórico del COE, yo estaba pendiente de su página todos los días, y yo vi anunciar el proceso y ganarla una de las empresas. O sea, es decir, que no hay sorpresa. Esto básicamente es, si convocan empresas, se supone que todas están en igualdad de condiciones y todas tienen posibilidades. De haber seguido la tendencia y probablemente de no decirse esto, supongo que en casi todos los procesos siguientes la tendencia se mantendría. Y eso es obviamente irregular. Lo que ha pasado hasta ahora no puede ser. Y me parece que amerita una investigación dentro de compras y contrataciones del Estado. Y el mismo COE que tiene la posibilidad de explicar cómo fue que desde el año 2016 estas empresas consolidadas porque tienen vínculos sin lugar a dudas, resultaron siempre ganadoras. Edith, te agradecemos mucho. Yo quiero decir un par de cosas. Primero, que pueden ver ese trabajo completo en la página de YouTube de Edith, Edith Febles, La Cosa Como Es. Y quiero señalar que eso lo investigó Edith Febles, ella solita, sin más nadie. Se fue a los domicilios que registran las empresas y no encontró nada. Una empresa que le hace una venta de 49 millones y medio a un organismo oficial, debe tener un edificio de varios pisos, ¿verdad? No, no hay. Ella sola investigó todo. La Procuraduría General de la República y el PEPCA, con centenares de fiscales, toda la fuerza pública, acceso legal a todo. Hay que responderle lo que pregunte. No investiga. Entonces, estas cosas solo pueden suceder en una situación de impunidad absoluta. Entonces, para mantener estos negocios, funcionarios que se han hecho multimegas millonarios, desde que ingresaron al poder, que antes no eran tan ricos, ¿verdad? Ahora tienen la urgencia, para mantener eso, tienen la urgencia de regalarte cosas. Una cajita de comida, esto, aquello, lo demás para allá, macarilla, esto y lo otro. Realmente, quieren coger a la gente, de buena gente con P. Cada uno sabrá lo que hará. Es urgente acabar con la corrupción, con la impunidad, y además, y así está bien, pausa, y ya con la conjunción, con la impunidad, y por eso se necesita justicia independiente. Vamos a hacer la pausa y regresamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!